¡Voy por ti, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Apártate! ¡Apártate, te digo! ¡Vamos! ¡Oye, ¿qué te sucede? ¡Quítate de aquí, maldito imbécil! ¡Muere! ¡No, no me matas! ¡Toma! 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 ¡Ay, auxilio, por favor! ¡Soy muy malo! ¡Sí! ¡Por favor, no nos aclaste! ¡Ustedes también, malditos! ¡Apártense! ¡Vamos! ¡No! ¡Los aplastaré! ¡No los aplastes! ¡No! ¡Sí! ¡A ti también te aplastaré, maldito imbécil! ¡Vamos a morir! ¡Soy muy malo! ¡Y voy a destruirlos a ustedes también! ¡Humanos! ¡Corran, humanos! ¡Por favor, no nos mates! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Mueran todos! ¡Sí! ¡Así! ¡Así me gusta que corran! ¡Corran, malditos! ¡Muere! ¡No, por favor! ¡Soy muy malo! ¡Sí! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Y ahora una pequeña campanada! ¡Por qué te estoy muy asustada! ¡Miedoso, idiota! ¡Ardan en el infierno, malditas! ¡No, progression! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Vamos! Gracias.